hola buenos días a todos voy a explicaros cómo conseguir muchos en youtube me estáis preguntando dónde comprar el material cómo conseguirlo cómo se compra en la web bueno esta es mi web www.lampararrecaramba.com vamos a en el taller materiales para pantalla y aquí tenéis todos los materiales para la base de las pantallas tenemos el material inífugo blanco adhesivo y el material inífugo transparente adhesivo aquí podéis desplegar los tamaños que necesitáis aquí como aquí seguimos este material es rígido para hacer difusores si necesitáis luz yo no lo recomiendo porque difumina muchísimo mejor para hacer difusores que necesitéis que pase la luz es el pergamino elegís el blanco en vez del beige y también aquí tenéis todas las medidas también por supuesto para hacer pantallas aquí os adjunto una foto para hacer pantallas de pergamino pues también se utilizaría este material los patrones podéis elegir dentro de los que aquí tengo que ya hay bastantes pero si necesitáis alguna medida especial pues simplemente me escribís un correo y me comentáis que medida queréis y yo os lo mando aquí tenéis los aros redondos también un montón de medidas estos se utilizan sobre todo en la parte baja aquí tenéis los aros con portalámparas para las pantallas de suspensión o de mesa y también aquí tenéis los diámetros y sus precios los aros con pinza estos se utilizan para enganchar en la bombilla esta pinza de aquí se engancha en la bombilla y se suele utilizar en pantallas chiquititas estos otros aros de aquí se utilizan para hacer pantallas de mesa también nos tenemos cuadrados ya sabéis siempre desplegar para conseguir el tamaño estructuras en este caso serían para hacer encintadas o para coser telas sin el material inífugo debajo los papeles decorativos que utilizamos para hacer pantallas estos se pegarían encima del material inífugo tanto del blanco como del transparente yo recomiendo el blanco puesto que el transparente no tiene no le aporta el transparente da más luz o deja pasar más la luz yo lo utilizo en los linos y tal que en estos casos es importante que se matice que es una tela noble pero por ejemplo en el papel que es muy satinado yo no lo utilizaría utilizaría el blanco aquí tenéis un montón de dibujos y aquí están las telas casi todas son linos en este caso sí que podéis utilizar el papel transparente también se despliega se despliega para ver el tamaño lo veis todos los linos y aquí los algodones los algodones también podéis utilizar el material inífugo blanco el transparente o las estructuras para coserlas las tintas perfiladoras ya sabéis que se utilizan para decorar no para pegar el material inífugo al aro simplemente para decorar vale para la terminación de la pantalla pegamento gutterman para la parte textil para pegar en tanto la tela para finalizar la pantalla como para hacer aplicaciones de puntillas y demás la cola de contacto para pegar el aro a la pantalla la cinta doble cara también para pegar el aro a la pantalla las herramientas que está ya la vuelvo a tener ya la pondré a la venta bueno unas cuantas pulseras que he hecho con cables eléctricos estos son arandelas en el caso de que tengáis un portalámparas de 27 y vuestra y vuestro pie sea de 14 pues se utiliza este reductor esto es para sujetar la pantalla al portalámparas en el caso de que la hayas perdido este sistema es para hacer una lámpara con una botella podéis ver el vídeo en youtube también bueno y esto es todo espero haber aclarado un poco lo que es la compra de materiales en la web hasta pronto así